muy buenas a todos bienvenidos a mi canal estamos aquí en un nuevo episodio de este lesplay de resident evil revelations y bueno estamos aquí en el episodio 8 todo un juego y nada vamos a ello a continuar a ver qué nos cuentan vamos a ver cuánto queda de juego no sé si quedan queda todavía bastante queda poquito poco antes más mediterráneo nos estamos acercando al queen senovia nos vemos en el hall del barco de acuerdo hasta ahora corto y cierro el queen senovia venga vamos vamos si a esto que es vaya vaya bicho tío venga vamos a tener que pegar tiros aquí por lo que parece embarca el senovia embarca en el senovia salió vale tenemos curación porque se mueve mucho tío el control es bastante bastante complicado es como boda esto tío madre mía que que mareo vale supone ahí está tienes que disparar a eso tío cuando te viene cuando te viene venga vamos al lío Bien. Venga, vamos, vamos, vamos. Vaya picharracos, tío, del demonio. Venga, vamos, que llegamos. Por eso espero. Nos queda uno de vida. Una curación más. A ver dónde embarcamos, tío. Necesitamos un punto para abordar el Senovia. Vale, vale, vale. Bueno, volvemos y nos hemos pasado a esta parte. Buque mareo, llevando los cañones esos, eh. Podemos abordar desde aquí. Jessica, tenemos que cumplir una promesa en marcha. Madre mía, la Jessica esta no pasará frío, ¿no? Una pierna ahí descubierta ahí al aire. Madre mía. Simpáticos aliados de la TSA. Habéis detenido el regia Solis. Ahora desvelaré lo que sé. Es verdad que nos quedemos aquí. Todo lo que sé sobre el Queen Senovia y sobre los secretos que esconde. Nos quedemos justamente aquí con el tío este. Pensad en esto. Primero, ¿por qué ha habido que esperar hasta ahora para encontrar el Queen Senovia? ¿Cómo pudo navegar por el Mediterráneo sin que lo detectara? ¿No fue magia? Segundo, ¿por qué todo rastro adentro desaparece después del pánico de Terranjia? ¿Por qué no nos lo explicas tú? Y tercero, ¿por qué intenta alguien usar el regia Solis para destruir el Senovia? Las respuestas a estas preguntas os llevarán hasta una verdad incómoda. Tenéis que descubrirla, y eso... ¿Y eso qué? Grande, Jessica. Mira quién es. Ya me lo imaginaba que sería este gilipollas, el Raymond. Raymon Kenny. ¿Qué quieres decir? Descobrir la verdad sobre Terranjia. Te ha apalmado, tío. Me ha metido un tiro por la espalda ahí, Jessica. Pues, es normal. Bueno, este... Por así decirlo, este... No episodio, sino... Acto, vamos a decirle, si sería como un acto, pues... La verdad es que he durado nada. Dos minutos y pico. Vamos a guardar aquí mismo. Y nada, vamos a continuar, obviamente. A lo mejor empieza el tercer acto... De este episodio... Episodio 8. Dos y catorce, casi no. Vamos a ver qué cojones es eso. No. No la veo muy... No la veo yo muy animada, ella. Ella quiere ir... Obviamente quiere ir con... Con Chris Redfield, claro. Gracias, Chris. Por cierto, también ha marcado las posibles ubicaciones del laboratorio. El tío no pilla ni uno. Qué sos eres. Puede que ya esté ocupado, Jessica. Ahí, Jessica, los celillos. Vale, venga, vamos allá. ¿Así que todo esto es obra de Raymond? No, creo que solo sabemos la mitad de la historia. Bueno, vamos bien así. Veo al centro de investigación. Vale, tenemos que bajar para abajo. Munición de rifle. Bueno, aquí ya no hay nada más. Vamos para abajo. Vale, era... Vale, mirando para el otro lado. No. ¿Cómo se sumergía, tío? No. 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 No hay que subir, gente. No hay que subir. Hay que bajar. Ah, vale, tío. No me acordaba, tío. Tío, cómo se sumergía, colega. Digo, la Y no. No. Digo, la Y no, porque... Vamos, vamos, vamos. Es para curarse, obviamente. No le quería dar ahí a lo tonto. Obviamente. Vale, la sentina... Vale, aquí tenemos cositas. Y el ba no podemos coger. Vale, pues hay que tirarse aquí. Venga, vamos. Venga, joder. A ver. Hostia, tío. Estoy perdido ahora mismo, tío. Es esa puerta. Vamos que nos ahogamos, coño. Buah. Esto lo pasas... Lo pasas fatal, tío. Munición del Magnum, tío. Y no hemos cogido la Magnum, tío. ¿Dónde coño estará? Lo sabía. Va, estoy muriendo ya. Estoy muriendo, pero vamos. Estoy muertísimo, tío. Que el problema es que los bichos esos... Ah, tío. Me pillan todo el rato, tío. Hay que esquivarlos. Me matan, me matan, me matan. Sí, sí, sí. No, no, no he podido ahí... Que el problema es que hay perdido tiempo ahí la... Bajando para abajo, tío. Tendría que haber cogido... Tendría que haber subido a coger aire, tío. La granada de pulso funciona bajo el agua. También la utilizo antes de tiempo, eh. Demasiado. No tiene que utilizar al principio cuando... He visto al bicho ese. Ahora tengo cuatro, tío. De granada de estas. Otra vez, tío. Es que... Hijo de puta, tío. Toma por culo ya, hombre. Joder. Es que... Te vas a colocar... No, esta puerta no es, tío. Es aquella. No me... Es que tampoco me permite... Tirar la granada de pulso, tío. Me pone que tengo cuatro... Pero no puedo. Es con RB, pero no puedo, tío. Se lo he esquivado bien. Es que el tema es eso. Podré esquivar, tío. Si no esquivas... Estás vendido. Otra vez. Venga, que muero ya, tío. Madre mía. Qué puto agobio, eh. Es que no sé por qué me pone eso de la granada esa. Si no... Realmente... No puedo tirarla, tío. Me ponía que tenía cuatro... O más esa sensación, no sé. Pero no... El laboratorio está ahí delante. A ver dónde está el laboratorio. Este se ha tirado para allá. Pero no sé si es por aquí. Vamos a ver. No, aquí no creo que sea. No recibo respuesta. No, aquí no es. Es donde se ha tirado el... El Chris. Se ha tirado ahí. Tiene que ser aquí, por cojones, entonces. Vamos, digo yo. Vamos. Esto es un puto laberinto, tío. Espérate un momento. Mejor un poco de aire. ¿Qué? Se supone que es por aquí. Pero tampoco lo sabemos. Yo creo que sí. Vamos bien. Míralo, ahí está. Venga, vamos. A ver qué tenemos por aquí. Llave del tridente. Haciendo la metralladora. Ah, yo creo que me deis la magnum ya, tío. Venga, vamos al lío. Esto es un ascensor. Tiene una cerradura de seguridad. Parece un sistema de reconocimiento de huellas. Vale, esto de momento no podemos hacer aquí. O se la va más adelante. Vale, entramos. No se abre. Vale, pues hay que entrar por aquí. Granada de pulsos. Había más cosas, ¿no? Tiene que haber más cosas. Vale, moción de pistola. Vale, esto está en el otro lado. No sé si en la pared esta o en el sitio donde no podíamos acceder. G36. Estas nuevas. Una M3. Dispara múltiples pertigones a la vez. Me la podríamos cambiar esta por... Por la MP5, ¿no? Tiene más daño. A ver. Ya está. Le puedes poner hasta 4 esta. O sea que no puedes ponerle... Pero lo tiene, lo tiene. Nos quedamos con esta... Sí. Nos quedamos así. Está bastante guay, ¿no? Vale, vamos con la escopetilla. Registrando huella dactilar. Registro de huella dactilar completado. Vale. Ahora ya podemos entrenar el ascensor, ¿o no? Vale, aquí lo que había... Vale, lo que me marcaba está detrás de esta pared. Vale, guardando. Ah, aquí está. Por favor, entren en la sala de esterilización de uno en uno. ¿De uno en uno? Espera. Vamos a ver qué pieza es. Porque a lo mejor es... Estrechar uno. Proporciona... El ángulo de dispersión de la escopeta se luce en un menos cuadro. Para hacer la escopeta. Para hacer la escopeta. Vale. De momento lo dejamos así. Tampoco... Vamos bien. Ahora, aquí había un informe. Informe de desarrollo. Scarmiglioni. Scarmiglioni. Scarmiglioni es un arma biorgánica creado con ADN de tiburón. Son resistentes como el acero y superan con creces a los del tiburón común. Dicha característica les proporciona una defensa frontal sin igual. Vamos, que son unas pedazos bestias, tío. Vamos a ver si hay algo por aquí. Ahí. Huella. Vale. Simplemente una huella. Aquí no sé si podremos entrar. No. No podemos. Vamos. Ah, tenemos que pasar de uno en uno. Vale, vale, vale. De uno en uno. Cada uno pasa por un lado. No me jodas. No es que hemos quedado encerrados aquí, eh. Pues eso parece, tío. Fíralo. Mierda. Venga. Ha concluido la eliminación. Por favor, espere a que se abran las puertas. Venga. Uff, vaya ostia me ha metido. Antonio. Uff. Venga, vamos, vamos, vamos. Bueno, por lo menos ya no estamos solos. No. Buena. No. Uff. Uff. Vamos. Vamos a analizarlo. No hay problema. Estoy bien. Mierda. Mierda, mierda, mierda. No lo he podido analizarlo, tío. Fallo mío, eh. Mientras estaba el... este analizando aquí... Bueno. Lo estaba entreteniendo, por así decirlo. Buah, el pescado ese... Eso no va a atacar. Vamos, lo tengo muy claro... Que no va a atacar eso. Esa es la que te acerques ahí. Verás tú ahora. Oh, 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 oh. Eres hauco. Pero solamente podemos llevar... Claro. Ah, le hemos cambiado por... Hemos cambiado... A ver, la pistola. Claro, pero le hemos cambiado por la... Por esto, tío. No lo quiero cambiar. Vale, por aquí no hay nada. Esos peces van a salir de ahí. Vamos. Lo tengo más que claro. Lo tengo más que claro, tío. No hemos podido analizar al bicho ese, tío. Nos hubiera dado a lo mejor un 30-40% ahí ya de análisis. Qué lástima, tío. Porque hemos gastado de vida. Pero si estamos ya prácticamente para coger otra, pues... De esto, pero con tres de vida ya has visto que... Te dan dos hostias, tío. Tienes que gastar. O incluso una. Depende de la hostia que te den. Pues tienes que darle a ir duro. ¿Por qué intentar ocultar estas instalaciones en un crucero? Bueno, 28%. Es cierto. Espero que podamos descubrir que está pasando. Más munición de pistola. Me la meto yo por el... Por donde yo te diga. Curiosa esta parte, ¿no? Habrá que andar con ojo. Yo creo que si no termina la serie y el juego en este episodio... Uno más, yo creo, ¿eh? Pero bueno. Tampoco esto porque muchas veces he metido la pata con muchos juegos. Pensando que hagan uno o dos episodios y al final dura seis o siete. Bueno, pues... Episodio ocho. Todo en juego. Sí, podemos seguir jugando un poquito más. Yo creo que... Diez, quince minutos más podemos seguir jugando. Muertes una. Siguiente. Tenía, pues eso. Tres actos, ¿no? El octavo episodio. Vamos a guardar, obviamente. Sí, en el mismo de antes mismo. Y... Nada, continuamos. Podemos seguir jugando un poquito más. Hasta otro punto de guardado, por ejemplo. Anteriormente en Resident Evil Revelations. Nos estamos acercando al Queen Senovia. Nos vemos en el hall del barco. Bueno. Vamos a saltar esto, ¿no? Porque... Ya lo acabamos de ver. Episodio nueve sin salida. 2.50 en lugar del accidente. Hostia, volvemos con los yacas estos. Vaya, vaya, vaya. Nuevamente los episodios de esta gente suelen ser... Los actos suelen ser bastante cortitos. O sea que... Bueno. Si es bastante corto y tal. Dura, no sé. 10 minutos, pues bueno. Entonces ya sí que lo dejamos. ¿Qué? ¿Qué demonios has hecho? La leoparda. Yo no he hecho nada. No me digas que no tiene batería. Vaya desastre. Lo bueno es que cada vez está más clara esta conspiración. Tenemos que volver al aeropuerto de inmediato. ¡Eh, tío! Espérame. Vaya, vaya colgado este tío. Vaya loco. Venga, vamos allá. Ahora no hay nadie, ¿no? No hay ni un alma. Hasta el otro equipo se ha alargado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tranquilo. He configurado una puerta trasera. Podemos entrar con cualquier pedeado. Oye, ¿y por qué no lo has dicho antes? Si mi teoría es correcta, todo el tema de Beltro es en realidad... Ya te lo diré. ¿Estás de coña? Es que no quiero precipitarme. Necesito... Más información. Vaya tío. Vaya tío. Vaya pinta, tío. Ni que fuera el Team Rocket, tío. Bien. Busquemos ese ordenador. Vamos, vamos, vamos. Por aquí hay una zona que no hemos explorado. Solo espero que tenga un procesador de alto rendimiento. Sería cojonudo. Vamos, vamos, vamos. Aquí es donde perdió el tío este, el destornillador, que se le cayó. Ya venimos por aquí. Llevamos dos de vida. Cometa, 725. Vamos a llevar el momento la pistola, pero... Uh, cuidado. ¿Qué? ¿A quién le importa? Tú sigue disparando. Mierda. Vamos, cambia. Uh, esto es guay. Ese ataque. Vale, aquí creo que había... No, no había nada. Vale, continuamos. Vale. Vale. Aquí tampoco hay nada. Mira, aquí hay munición. La ametralladora. Perfectísimo. A mí si me dan munición de la ametralladora me quedo tranquilo. Aquí hay una huella. Vale, objeto. Más munición de la ametralladora. Y por aquí había algo. Munición de pistola. Esto ya lo leímos, ¿no? Creo que sí. Pues ya vinimos aquí. Venga. Vamos para arriba. Hola, pues está guapo el juego, tío. Porque llevas a diferentes personajes, diferentes perspectivas, ¿no? Y claro, cada personaje pues tiene su propia personalidad. Bueno, aquí se va a liar. Fijaros todo el armamento que hay, tío. O sea, no me jodas. Se va a liar una buena, tío. Vamos a coger primero la hierba. Misión de rifle. Vale, vamos a dejar la pistola. Esto ya me gusta más, gente. Fijaros que están los... ¿Eso es un auténtico y genuino MB-28? Grinder, siempre quise tener uno. Se están dando aquí de todo, tío. Paso la tecnología como las moscas a la mierda. Solo es un ordenador. Vale, manos a la obra. Eh, eh, pero... ¿Pero qué? No pasa nada. ¿Qué has hecho, Quink? Más señuelos. No he sido yo, necesito más energía. El MB-28 chupa una barbaridad. Madre mía. Tiene que haber un generador por aquí. Lo necesito. Vale. Tú quédate aquí, que yo voy a hacer compañía a tu novia. Madre mía lo que hay aquí, tío. Nos están dando mucha cosa, eh. Allá vamos. Espero que este trozo de chatarra funcione. Va a venir aquí un bicharraco. ¿Tiene energía para cargar por completo el MB-28? ¿Hay algún otro generador? Ahí hay otra cosa. O sea, ahí hay otro. Pero primero vamos a subir aquí arriba. No sé lo que será esto. Pitón. O pistolón, eh. Eh... Sí, pero bueno. Vamos a dejarlo. Vamos a coger esto. Que no quiero. La munición. Munición de la Magnum. Claro, esto es una Magnum, tío. Eh... Vamos a llevarla. Vamos a probarla. Es una Magnum, tío. O sea, cosas como son. Pero está bien, ¿no? Podés cambiar y... Y llevar varias cosas. No hay nada más. Bueno, aparte de eso... Que todavía no lo vamos a coger. Hasta que no veamos qué bicho es. Pero bueno, que se va a liar parda. Eso está claro. Va a venir por ahí arriba. Lo estoy viendo. O por ahí. Pero a uno de esos sitios va a venir seguro. Van a venir bicho. ¿Ves? Es que estaba más que cantado, tío. Ojo de... Yo me encargo de esos tipos. Creo que han ido por nosotros desde el principio. No creo que a la FBC... No creo que a la FBC... Le va a estar a mi acceso no autorizado. ¿La FBC? ¿De qué pasa algo? Estoy entrando en sus servidores secretos. Los encontré conmigo. En lugar del impacto. Pero este ataque demuestra que están implicados. Digo la verdad. Tienes que darme tiempo para entrar en llamarlo todo. Bien, una más de vida. Vamos. Venga. Venga. A ver esa Magnum. Uff. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Espera. Iré a arreglarlo. Esperencia generador. Vamos, 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 vamos. Este no. Vale, 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 vale. Quint, ¿ha funcionado? ¡Todo en orden! ¿Todo en orden? Si, todo en orden, gracias. ¡Cincuenta y cuatro por ciento! Vale, ya es nuestro. Muchos enemigos hoy. Gracias por el aviso, Capitán Vidente. No recibiría alguna alerta cuando intentes entrar en el sistema. Tienes que arreglarlo. Lo haré, pero me debes una bien gorda. ¿Cuánto te queda? No sabes lo harto que estoy ya. Lleva más del ochenta por ciento. Casi está. Otro monstruo invisible. Mucho ojo. Invisible. Ten cuidado. Joder. Esto haría llorar al más pintado. Vamos, vamos, vamos. Oh, vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Esto qué es? Es una metalladora. Vamos, vamos. Vamos. No, no me jodas. Vamos, 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 vamos. Hierba, hierba, hierba. Venga. Vamos. Vamos. Sigue habiendo enemigos. Claro, que no se hagan con estos datos. Suerte. Vamos. Gracias. Mataré al mundo delante. Y no la vayas a niar hasta que vuelva. Vamos, vamos. Bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Perfecto. Vale, creo que ya podemos ver estos datos con tranquilidad. ¿Listo? Quieto, parado. Llegaré en un segundo. No sé si vendrán más. Uf. Sufrimiento, tío. Ha estado guay, ¿eh? Sabía que iba a venir ahí. Demasiada cosa te daban, tío. Demasiada cosa. Pero ha estado guay, ha estado guay. Claro, claro. Claro que no. Eso lo explica todo. ¿Me explica quién está detrás de Benzer? Sí, es muy posible. Solo hay un modo de averiguarlo. Vamos a preguntárselo. Aquí, Fort Paul. Al habla, O'Brien. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué demonios? ¿Es nuestro O'Brien? ¿Director O'Brien? Creo que he resuelto el tema. Benzro nunca volvió a las andadas. Solo era una estratagema que fue ideada por usted. Benzro fue su pequeña maquinación. Y todo para meterse en la cabeza. Yo ya sabía yo que Estel O'Brien está metiendo algo gordo con Estel de la FPC. Está claro que te ganas el sueldo. He analizado sus registros y hay algo que quizá le interese. Pues déjame verlo. Sí, señor. Se lo envío ahora mismo. ¿Qué está pasando? ¿Error de conexión? ¡Ah! ¡Nos han detectado! Deja el puto ordenador, tío. Madre mía, tío. Menudo desastre. Hostia, no sé si... No sé si la han palma a esta gente, tío. Nos han dejado ahí con la duda. Bueno, episodio finalizado. Son ese cortito los de esta gente. Pero ha sido intenso. Cortito pero intenso, la verdad. Y nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a guardar, por ejemplo, en el primero. 40 minutillos. Bueno, 40 minutazos. Yo creo que está bastante bien. Más o menos esa es la idea. Y nada, vamos a ir dejándolo por ahí. Vamos a ver qué pasa. Porque ya os digo, estaba claro que el O'Brien este... Ya llevo diciendo episodios anteriores que este también está metido en algo gordo. Y nada, vamos a seguir descubriendo. Y ahora vamos a ver si llegamos ya... Yo creo que estamos cerquita al final. Yo creo que con un par de episodios supongo que ya terminará el juego. Así que nada, gente. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludito como siempre y hasta la próxima. Adiós. Chao.